Hola, soy Alberto Alfaro y los quiero invitar este 22, 23 y 24 de abril en Puerto Vallarta al Congreso Internacional del Mariachi. ¡Los espero! ¡Nos vemos! ¡No falten! ¡Saludos! Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. ¡El Puerto Vallarta!